El primer día después del huracán, cuando yo fui allá y vi esa devastación y desde arriba del avión, cuando yo vi Providencia, yo pensé y dije, acá debió haber muchos muertos y Providencia es una isla que está bendecida por Dios. Un mes después del paso huracán Iota, que llegó a ser categoría 5, el más fuerte registrado en la historia de Colombia, el gobierno nacional inició un plan de ayuda para el archipiélago. El gerente para la atención local, la INUVAL, entregó un balance de la primera fase de remoción de escombros. Siempre que hay un desastre, debemos dividir en tres momentos el cómo se atiende este desastre. El primero es el de la atención básica, que es el que estamos haciendo. Luego viene el de la rehabilitación y luego el de la reconstrucción. En cuanto a la atención básica, pues yo pienso que nos ha ido bien, la gente tiene que comer. En este momento tenemos además disponibles 90.000 litros diarios de agua potable. El plan de ayuda al archipiélago tras la devastación del huracán Iota ha presentado críticas y problemas, como la extensión de la fase de remoción de escombros que debió durar 10 días, la no llegada de ayuda humanitaria a toda la comunidad, así como retrasos en la entrega de tejados para las viviendas. Frente a esto, INUVAL se pronunció. Fue difícil al principio llegar a toda la comunidad, pero desde que empezó todo este proceso, nosotros lo que hicimos fue sectorizar en nueve sitios para la entrega de ayudas. Uno de los puntos, digámoslo así, sensibles, ha sido el tema de que llueve, hace sol y la gente se sigue mojando. Entonces, ya recibimos y ya llevamos gran cantidad de plástico. El proceso de las tejas era un proceso en el cual nosotros teníamos que esperar la caracterización de las viviendas para saber cuáles viviendas eran aptas para ponerles un techo encima, porque si no, techábamos esas viviendas, se cae el techo y pues nos metemos en un problema mayúsculo. El gobierno nacional cuenta con la estrategia del plan 100, la cual se busca reconstruir en esa cantidad de días las islas, razón que ha llevado al cuestionamiento del proceso de reconstrucción en ese periodo de tiempo. INUVAL precisó sobre lo que se busca con la estrategia del plan 100. El plan de los 100 días no se trata de la reconstrucción total de Providencia. Reconstruir una isla en donde hubo una afectación de casi el 100% de las viviendas es muy complejo, pero la idea del plan de los 100 días y de la reconstrucción es tratar de avanzar lo más rápido posible y que la gente tenga por lo menos los servicios básicos necesarios. El gerente local también se pronunció sobre los rumores de una posible aspiración política en conjunto con la Fundación Pro Archipiélago. Yo, una vez fui designado por el presidente, renuncié a la Junta Directiva de Pro Archipiélago. Yo no tengo ningún interés político, nunca he estado en temas de política. Pro Archipiélago esperamos que nunca y creo que nunca va a estar politizado. El gobierno nacional indicó que la fase de remoción de escombros duraría 10 días, esto durante el mes de noviembre. La fase se extendió 20 días más, dando inicio al proceso de reconstrucción el 10 de diciembre, fecha que aplazó el gobierno nacional para el 1 de enero. Hasta el momento, la primera fase de remoción de escombros no ha culminado tras un mes de la catástrofe. ¡Gracias!